Aquí la información del mundo de los espectáculos. La cantante Thalía negó que se vaya a divorciar después de 12 años con el productor Tommy Motola y bromeó al respecto de los rumores que rodean a la pareja. La intérprete de María La del Barrio dijo en toro de broma que todo surgió a raíz del romance que Motola sostiene con Emilio Estefan y el que ella misma lleva con la esposa de este, Gloria. Previo a la entrega de los premios Lo Nuestro en el programa El Gordo y la Flaca mostró que Thalía, quien aún promociona su disco Habitame Siempre y su esposo se vieron muy acaramelados en los ensayos generales. Sígueme en Twitter como Alejandro Zeta Radio, les informo Alejandro Zúñiga.